Me pareció ver una linda gatita Me desperté en la sala de una casa ajena Y tropecé con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando la cosa así que estuvo buena Y me encontré en el sofá con un par de morenas Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás el pasado me olvide de hoy Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo Nelo Lai sudando Lelo Nelo Lai guayando Lelo Nelo Lai perreando Lelo Nelo Lai vacilando Lelo Nelo Lai sudando Lelo Nelo Lai guayando Lelo Nelo Lai perreando Lelo Nelo Lai vacilando Me levanto de la cama y la rumba me llama 24-7 en busca de una dama Ya me olvida la cama y el trago se derrama Y sigo bailando y bailando hasta que los 10 se me inflama Yo sé que tú quieres, yo también quiero No pongo pero quiero ser el primero Si me pidas un beso lo exagero Tú sabes ser vaquero, el que anda con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelololai sudando, lelololai guayando Lelololai perriendo, lelololai vacilando Lelololai sudando, lelololai guayando Lelololai perriendo, lelololai vacilando Lumba, vacilón y tequila, mi compa no hace pila Baby, usted anda conmigo así que tranquila A mí me fascina como conmigo vacila Me mata tu cuerpo y como completaste de pilas Eso es una fiesta latina Todo el mundo pa' la piscina y pita a tus amigas Que esto nunca termina Vándonos pa' la esquina, mami, te ves divina Me fascina, baby, enséñame la rutina Para que seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Lelololai guayando, lelololai perriendo Lelololai vacilando Lelololai sudando, lelololai guayando Lelololai perriendo, lelololai vacilando Lelololai vacilando, lelololai vacilando Gracias.